Planetas y Atlántidas. Cultura, literatura y curiosidades para mentes inquietas. Un espacio de ediciones Atlantis. Aquí, en Radio Inter. Nuevo programa de Planetas y Atlántidas. Hoy tendremos de nuevo con nosotros a Teresa Bedul, coordinando la sección Ratones de Biblioteca, para hablarnos de las serendipias, junto a la escritora Manena Munar. ¿Y qué son las serendipias? Os preguntaréis. Bien, pues las serendipias vienen a ser esas cosas que se descubren por casualidad, como por ejemplo ocurrió con el descubrimiento de América o la penicilina, por poner algunos de los casos más conocidos. Pero hablaremos de más. Buenas tardes, Teresa, y buenas tardes, Manena. Buenas tardes, Jota. Buenas tardes, Jota. Continuaremos con el apartado Tema Lunáticos, donde contaremos con el músico Santi Sax, hijo del humorista Manolo Rollo. Emilio Porta nos presentará a un auténtico maestro del saxo. Joven, culto, un magnífico saxofonista, como digo, que además tocará en directo para los oyentes de Planetas y Atlántidas. No se puede pedir más. Bueno, por cierto, buenas tardes, Emilio, y buenas tardes, Santi Sax. Buenas tardes, Jota. Hola, buenas tardes, Jota. Y para finalizar, hoy la cosa va de músicos, porque tendremos también vía telefónica a Ignacio Martín Sequeros, fundador de Los Pequeniques, que estuvo aquí hace unas semanas, estuvimos tocando la armónica, hablándonos de su libro Pequeniques, la auténtica historia. Ignacio hablará para cambiar radicalmente de registro y contarnos su visión del futuro de la humanidad junto al escritor Javier Adalí. ¿Seremos felices en las próximas décadas a cambio de perder nuestra identidad y nuestra intimidad? ¿Será la felicidad obligatoria? Ya lo anunciaban Aldous Huxley en la novela Un mundo feliz y George Orwell en el libro 1984. Hace más o menos unos 80 años que ya se escribía sobre ello. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Por cierto, buenas tardes, Javier Adalí. Y comenzamos con Ratones de Biblioteca. Ratones de Biblioteca. Biblioteca. Peculiaridades literarias que te dejarán con la boca abierta. Aquí, en Planetas y Atlántidas. Tenemos con nosotros a Teresa Bedul, autora del libro Bodoco, El hilo de la vida, y a la escritora Manena Munar, autora de Sol de invierno, que por cierto ganó el año pasado los premios Atlantis La isla de las letras, Manena, que ya estuvo con nosotros anteriormente, y además iremos contando con ella en próximos programas. Hoy vamos a descubrir qué son las serendipias. Como les comentaba hace un momento, serendipias son aquellos descubrimientos atraídos por la casualidad. Y es que precisamente la casualidad es lo que ha hecho evolucionar al ser humano, como fue, por ejemplo, el caso del descubrimiento de América. Por cierto, no debemos olvidarnos, además, del huevo de Colón y su famosa frase, después de hecha y vista la hazaña, cualquiera sabe cómo hacerla. Sentencia que dijo cuando colocó un huevo de pie frente a sus nobles comensales. Así que aquí seguimos con los huevos, los conejos... Estaría duro el huevo de Colón, digo yo, porque si no... No lo sé, no sé si estaría, bueno, duro o no. Cocado, cocido. O cocido, sí, bueno, solo nos faltan las almejas, pero hoy creo que no tendremos almejas en el menú literario, ¿verdad que no? A la marinera, a la marinera. Seguro que la semana que viene tenemos algo. Así que Manena y Teresa, os dejo. Gracias, Jota. Manena, gracias por estar esta tarde con nosotros. Es un placer, además este tema me fascina. Lo vamos a pasar en grande. A mí Serendipia me suena así, grandilocuente, con boato, un poquito de misterio y eco. Imaginaros, Serendipia, 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 Serendipia... ¿Verdad? ¿Qué suena así? Pero Manena, a ti Serendipia, ¿a qué te suena? Pues a mí Serendipia me suena a que va a pasar algo distinto. A esa ilusión infantil de ligar las cosas, de mezclar superstición, magia, de que la sorpresa rompa la monotonía y traiga un regalo, lo que sea, pero algo distinto. Entonces, ¿tú sabes la definición que hacen los lingüistas? Bueno, Serendipia realmente son los descubrimientos a los que se llega por casualidad, ¿no? Y que es la casualidad, existe. Y si un segundo antes hubiéramos hecho esto, ¿qué habría pasado? Y si no lo hemos hecho, ¿no ha pasado nada? Un segundo más tarde... O sea, ¿cómo he llegado yo esta tarde a esta reunión? ¡De chiripa! Sí, sí, no me miréis así. De chiripa, Serendipia y casualidad, lo mismo. Manena, ¿no? El que hayas llegado aquí como si tal cosa, seguramente se debe, bueno, a un manojo de Serendipias, que a lo mejor ni te lo parecen, pero te aseguro que lo son. ¿Por qué apareció Jota en tu vida? ¿Por qué estás hablando aquí en la radio? Yo cada vez estoy más convencida de que la vida es toda una serie de casualidades. Por casualidad nacemos y por casualidad morimos. Voy a empezar por tu primera pregunta. A Jota, por suerte, no llegó a mi vida como una Serendipia. Yo lo conocí por mi hija porque Jota ya era su editor. Así que, por suerte, es un tesoro, pero no lo encontré de Serendipia. Hay que agradecer sobre todo a Inara. A Inara. Luego. Yo no te veo cara de Serendipia, ¿no? Y de sardina o de buquerón, a lo mejor. Ha sido muy interesante. De buena persona. De muy buena persona. Bueno, seguimos, chicas. Bueno. Inteligente, además. Mucho. Cuando duermo. Eso no es Serendipia. ¿Ser inteligente cuando duerme? ¿Y por qué estoy aquí? Pues se lo deberías preguntar a Jota. Sí. A ver, es una buena pregunta. Yo sí sé por qué estoy. ¿Por qué está aquí Teresa? Sí. Eso ha preguntado Malena. Yo no creo que sea una Serendipia. Como me dices que es una Serendipia... No, 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 no. Todo eso lo debemos a Inara. Quiero decir que ella creó el vínculo y a partir de ahí empecé a publicarte libros en Atlantis. Me tranquilizas. Bueno, yo ahora cuando he hablado de la Serendipia también tengo que decir que hay mucha gente que no sabe lo que es. Y yo hace unos años tampoco lo sabía. Entonces cuéntanos de dónde viene. Pero sabéis que ha habido una película de Hollywood muy interesante. Serendipity. Serendipity. Sí. Que ha habido una película absolutamente deliciosa. La he visto. Y que, bueno, tiene que ver con esto precisamente. Completamente. La primera vez que escuché yo la palabra fue a través de la película. Y además todo se basaba en unos guantes, en una pista de hielo y era muy bonita. Sí. Pues yo tendría que verla. Pero amiga, también tengo que decepcionarte. Porque, ¿sabes? Nacer es el primer síntoma de que hay que morir. ¡Oh! ¡Guau! ¡Qué triste! Pero bueno. Y, oye, Serendipia, entonces, la peli... ¿No es una palabra del siglo XXI? Sí. Serendipia, en realidad, es un bonito vocablo. Porque la verdad es que es bonito. Y eran tres príncipes de la isla de Serendip. Que resolvieron sus problemas, pues, un poco observando, gracias a la casualidad. ¿Cuántas veces, eso lo piensas, cuántas veces, por casualidad, encuentras la solución a un problema cuando estás buscando la solución a otro? Que eso también lo llamaría Serendipia. Serendipia, ¿cuántas veces la almohada de repente te da, dices, pero quién ha estado esta noche que me ha dicho, me he levantado, como si ya lo supieras todo? De hecho, eso yo quería que me pasara cuando estudiaba. Digo, si me pongo un caseta, a lo mejor me aprendo la lección, pero no pasó. Pero, ¿para qué están los amigos? Para ayudarnos. Entonces, fue Walpole el que inventó esta palabra. Y, además, se le ocurrió, creo que de chiripa, ¿no? Tú, que has hecho los deberes esta semana. Claro, claro, se le ocurrió, pues, estudiando un poco sobre los príncipes, sobre todo, pero hay cada serendipia en la vida. Mira, yo he estado, por mi trabajo, he estado hace poco en Viena. Y allí sí que hubo una historia que era muy bonita, que era la historia de las bolas de cristal. Cuenta, cuenta. Las famosas bolas de nieve, que ahora, pues, son el negocio de Erwin Percy III, que vende, además, tiene la patente y vende las bolas de nieve, pues, todo fue por un invento de su abuelo Erwin Percy I, que quiso hacer una bola reflectante que aumentara la luz en los quirófanos para las operaciones. Y, entonces, se le ocurrió una bombilla rellena de semolina y agua, y aquello para las operaciones no dio ningún resultado, pero sí dio resultado para las bolas de nieve de la que ya llevan viviendo sus descendientes y muy bien mucho tiempo. Pues, Cristóbal Colón, dicen, bueno, aquí va a haber, yo sé, dilema, pero yo he tenido en la mano el diario auténtico de Colón, el primero, con el que llegó a América porque pertenece a una biblioteca de una familia, y esa familia vivía enfrente mío. No voy a decir quiénes son, pero ellos tienen el libro de bitácora de Colón auténtico, y en él ponía que la tierra era redonda como una galleta, y de hecho, no cayeron nunca al precipicio. Fíjate, que es que eso fue un problema, una tía mía, una tía abuela, siempre me decían, no andes mucho de seguido porque la tierra es plana y te vas a caer al vacío. Sin embargo, hay quien nos pida que Mercator, en 1569, 169, perdón, hizo su proyección Mercator, y de hecho, todavía se siguen usando estos mapas para la navegación, tanto marina como por aire. O sea que, pero bueno, Colón llegó antes a América, llegó en 1492 hasta el 69, puede ser que no supiese, no conociese la existencia de esto. Puede ser, puede ser. Bueno, también hay una muy divertida, hay un farmacéutico estadounidense que quiere encontrar una pócima contra los dolores de cabeza porque es lo que más le piden en su farmacia. Entonces coge hojas de coca y nueces de cola, y ahí deja la pócima. Pero coca, cuando dices coca, trafieres a cocaína, ¿verdad? Las hojas de la coca. Esas que te dan en Perú para el mal de altura. Sí, coges cinco, las pones en abanico, se las ofreces a la pachamama y luego las masticas. Las masticas y así no te desmayas a 5.000 metros de altura. Sí, y ellos los llevan aquí un molinche y no les pasa nada. Claro, que las toman desde niños. Bueno, pues este farmacéutico con esas hojas, hojas, hojas verdes. Sí, sí, hojas verdes, de cocaína. Y las nueces, bueno, la cocaína sale con la destilación. De coca, la cocaína sale de la coca. Sale de esa hoja, pero cuando está destilada. Vamos a ver. Y tiene muchísimas cosas, sí, la cocaína. Y coge las nueces. Y entonces un operario suyo, un mancebo, llega, echa agua bicarbonatada encima, le estropea el invento, pero crea el refresco que más consumen los estadounidenses, aunque no les guste. La chispa de la vida. La coca-cola. Sí, sí, qué cosas. Bueno, y siguiendo con cosas así curiosas, había una vez un pastorcillo francés que se llevó un bocadillo de queso allí por la zona de Roquefort y entonces salió corriendo detrás de una chavala que le encantaba, dejó el bocadillo, estuvo con la chavala, pasó un buen día y a la vuelta el bocadillo había enmohecido con gusano incluido y ahí tuvimos al Roquefort, que está tan rico. Bueno, pues tú traes, Jota ha puesto los huevos, tú traes el Roquefort, pues yo voy a poner el postre. Eso de que está tan rico, hay gustos, hay gustos. Está muy bueno, a mí me gusta, a mí me gusta. A mí también, ha tardado años en gustarme, pero ahora lo aprecio. Huele muy mal, sin el gusano. Sin el gusano, no. Pero pierde la gracia, sin el gusano, cuando masticas y haces carac, a mí no me gusta, pero bueno. Bueno, chicas, nos quedan 45 segundos. Bueno, pues ponemos el postre. Estaba un operario trabajando con un magnetrón. Para media mañana se había guardado en su bolsillo una barrita de chocolate y vio que cuando trabajaba con esta máquina, la barrita se deshacía. Que nació años más tarde, con un magnetrón y una barrita de chocolate derretida, en microondas. Fíjate, ¿y cómo nacieron los post-it? Esa es otra. Ah, no sé. Los post-it, el químico Spencer Silver quería encontrar un pegamento duro, duro para pegar los barcos. Y en vez de eso, dio con uno muy débil, pero que tenía la particularidad que cuando arrancaba la hoja no se rompía. Entonces, más tarde, otro científico muy listo, pues lo patentó Art Fry y de ahí, porque él quería encontrar algo para señalar las hojas, y dijo, pues qué mejor que un blog de estas hojas que se despegan fácilmente. Y de ahí vinieron los post-it. De un barco. Bueno, querer pegar un barco. De un pegamento de barco. De un pegamento. Increíble, increíble. Bueno, nos ha faltado todo. Ya sé que nos ha quedado además todas las erendipias literarias, pero lo dejamos para otros programas porque iremos retomando temas. Gracias, Manena. Gracias, Teresa. Bueno, gracias, Manena. Gracias, Teresa. Pasamos a publicidad y continuamos con temas lunáticos. El 22 de noviembre de 1963 murió asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy. El 24 de octubre de 2017 han sido desclasificados los penúltimos documentos reservados sobre el caso. Aún restan 200 documentos sin desclasificar. Sumérgete en el misterio del crimen sin resolver, más importante del siglo XX. Los cazadores siempre son invisibles, es la novela de Julio Holgado, que te acerca con habilidad a los entresijos del caso desde el entretenimiento y el suspense. Los cazadores siempre son invisibles, maneja con rigor las más avanzadas investigaciones sobre el magnicidio de Kennedy y las intenciones últimas de sus protagonistas. Una novela sorprendente y eficaz. Los cazadores siempre son invisibles, de Julio Holgado. Una novela publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta en Amazon y las principales librerías y cadenas comerciales. Espacio Mentema, 39.000 metros cuadrados de plena naturaleza en Boadilla del Monte, dedicados al deporte, ocio, cultura y vida. Dirigido a todas las edades, desde los más pequeños hasta los más mayores. En Mentema contamos con numerosas instalaciones que facilitan la práctica de deportes, tales como hípica, fútbol, tenis, pádel, natación, patinaje, volei, frontón, además de ofrecer espacios donde poder disfrutar de sus amplias praderas, piscinas, restaurante y parque infantil. Infórmate en mentema.es o llamando al 916 33 14 46. Espacio Mentema, en Boadilla del Monte, Madrid. Conoce Activa Psicología, un centro de psicoterapia que trabaja día a día por mejorar la calidad de vida en niños y adultos. Profesionales con amplia experiencia, atención personalizada y un trato cálido y humano. Son nuestras señas de identidad para ayudarte en todos los problemas psicológicos. Llámanos al 914 46 47 48 y entra en activapsicología.com Estamos muy cerca de ti. 914 46 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. Activa Psicología, psicólogos de confianza. Centro autorizado por la Comunidad de Madrid. 914 46 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. Activa Psicología.com Tema Lunáticos. Un lienzo repleto de actualidad e historia. Aquí, en Planetas y Atlántidas. Un yahuación. Un, chau. Un, chau. La Biblia La Biblia Arranca la gira por España el 3 y el 10 de abril en el Teatro Maravillas en Madrid. Repito, 3 y 10 de abril en el Teatro Maravillas en Madrid. Yo desde luego iré a verle y pronto lo tendremos en el programa. Antes de dar paso al mítico músico y compositor Ignacio Martín Sequeros, cofundador del grupo Los Pequeniques, a quien tendremos en la siguiente sección hablando del futuro y la tecnología, Arrancamos con un increíble saxofonista como es Santi Sax, hijo del humorista Manolo Rollo que tuvimos aquí hace unas semanas. Buenas tardes Emilio Porta y buenas tardes Santi Sax. Buenas tardes de nuevo J. Hola J, buenas tardes otra vez. Bueno, una pregunta para Santi Sax rápida y ya dejo a Emilio encargado de la sección. Bien, has residido en lugares como Londres, Nueva York y Panamá. Has estudiado en el Kensington School, en el CEU, en la Universidad Camilo José Cela. Has aprendido piano, solfeo, postproducción cinematográfica en Nueva York. Has dirigido en televisión un morning show. Y a todo esto tienes 31 años. ¿Eso cómo se consigue? Pues todavía tengo 30, me quedan unos meses. Ah, vale. Pero nada, pues trabajando y estudiando y haciendo las cosas bien y trabajando duro sobre todo. Administrándose muy bien el tiempo. Pero muy bien, ¿no? Vaya currículum, ¿eh? Vaya currículum. Pero lo curioso de todo es que siendo un experto en comunicación audiovisual, habiendo hecho programas audiovisuales, habiendo trabajado en televisión, realmente tu vocación principal parece ser que es la de ser músico. Saxofonista concretamente. Precisamente vamos a escucharte en una interpretación al saxo, ahora, para empezar, para que vayamos haciendo ambiente, ¿eh? Para que los oyentes escuchen tu habilidad y tu conocimiento de ese instrumento y después seguimos hablando. Será un gusto. ¿Te parece? Venga, pues, ¿qué vas a interpretar? Pues voy a hacer una canción que se llama Habana, ahora mismo, que es una canción actual, está muy de moda. Lo que pasa es que está versionada con piano a un ritmo más latino. Muy bien, pues adelante, ¿no? Venga, comenzamos. including la canción. ¡Suscríbete al canal! 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 Porque nos has trasladado además a los años 30, nos has trasladado a Chicago o a Nueva York, nos has trasladado fuera del estudio. Eso es lo que se pretende ahora. Una de las cosas buenas que tiene la radio y que es una pequeña ventaja sobre la televisión. Porque la televisión de alguna forma, pues bueno, tenemos las imágenes y directamente pues estamos viendo lo que nos muestran. La radio no, la radio fomenta la imaginación. Fomenta los sueños. Y de hecho, a mí me ha gustado mucho que interpretas este tema porque nos ha llevado a casi los orígenes de la radio. Aquellos programas límicos donde la música se escuchaba, donde los oyentes se envolvían en la música, donde vivían la música a través de las ondas. Sí, sí, sí. Y por eso me ha gustado mucho. Es un placer, la verdad. Ha sido una serendipia, ha sido una casualidad. Como decíamos al principio. Pero esta serendipia, que en este caso es serendipity, porque sería en inglés, puesto que es un tema que nos has trasladado allí. Pues evidentemente has conseguido esa magia y la hemos vivido todos. ¿Tú qué querrías hacer realmente? Aparte de tocar el saxo, ¿querrías estar en una orquesta o que prefieres ser solista? Bueno, y deberías tocar en clamores mínimo, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Mínimo, mínimo en clamores. Por supuesto, por supuesto. La verdad que yo ahora mismo, que ya te digo, trabajo como solista, siempre llevo mis bases con un USB, entonces viaja conmigo siempre el saxo, el pendrive y yo, y el micro. Y la verdad que sí que me gustaría, a lo mejor, más adelante, tener un grupito, no una big band, una cosa tan grande, pero un cuarteto, algo sencillo, pero al final menos es más, ¿no? Eso era el Miles Davis español. Hombre, ya me gustaría, ¿no? Me gustaría. O Glenn Miller, pero Glenn Miller tocaba trompeta, otra cosa distinta. Bueno, nos quedan dos minutos. Emilio, quiero preguntarle a Santi Sax, bueno, has trabajado con el pianista cubano Pepe Rivero, incluso has llegado a conocer a la actriz Geraldine Chaplin, hija nada más y nada menos que de Charlie Chaplin, y yo quería que, bueno, por lo menos en estos últimos minutos nos hablaras de un poco de todo esto, ¿no?, y cómo fue, ¿no? Pues, bueno, yo tuve el gusto de empezar las clases de piano más centrado en el Latin Jazz, con Pepe Rivero, como dije, y estuve 10 años con él, y la verdad que es el que me ha dado toda la base de este tipo de música, ¿no?, el blues, la bosa, el bebop también. Y luego el tema de Geraldine, pues fue una temporada que estuve viviendo en Panamá, estuve un año allí, y tuve la suerte... Cuando tuviste el Morning Show, ¿no? Sí, tuve la suerte, pues, de trabajar en un canal de televisión nuevo que se llamaba Next TV, y estuve dirigiendo un programa de televisión, o como dices, un Morning Show, en directo de lunes a viernes, y también tuve la suerte, pues, de dirigir el Festival Internacional de Cine de Panamá, en el 2012, que fue el primero que se hizo allí, y, bueno, pues imagínate conocer a Geraldine Chaplin, y, pues, fue todo un honor, ¿no?, para mí. Un sueño, ¿no? Sí, hombre, muy buena persona. Es que en el mundo del espectáculo, los músicos, los actores, las actrices, los directores, yo creo que todos estáis mezclados. Yo es un mundo que conozco un poco, y hay un gran compañerismo, ¿no?, a pesar de lo que hay, dicen que hay envidias, y que ese tipo de cosas, ¿no?, cuando dan un Oscar o dan un Goya, ves la cara de los otros y sonríen, pero en el fondo dicen, qué pena, porque no me lo han dado a mí, pero la realidad, pues ocurre en todas partes, ocurre en la literatura, ocurre en todas partes, pero sí yo creo que hay un enorme compañerismo entre vosotros. Sí, la verdad que sí, hombre, al final es el mundo del arte y todos estamos relacionados, ¿no?, con eso que es arte, y uno es lo haciendo de una manera y otro es de otra, pero, bueno, siempre es bueno. Y el que no te den el Oscar te hace luchar para que te lo den al año siguiente. O sea, que al final, ni tan malo. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, es una pena, muchísimas gracias, Santi Sax. A vosotros. Y Emilio Porta, por supuesto, Santi Sax, una de las grandes promesas, diríamos, ¿no?, y tienes que dar el salto... Es una realidad, ya, es una realidad, sí, tiene que hacerlo, sí. Así que nada, bueno, pues muchas gracias, vamos a publicidad y continuamos con Cazadores de Duendes. El 22 de noviembre de 1963 murió asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy. El 24 de octubre de 2017 han sido desclasificados los penúltimos documentos reservados sobre el caso. Aún restan 200 documentos sin desclasificar. Sumérgete en el misterio del crimen sin resolver, más importante del siglo XX. Los Cazadores Siempre Son Invisibles es la novela de Julio Holgado, que te acerca con habilidad a los entresijos del caso desde el entretenimiento y el suspense. Los Cazadores Siempre Son Invisibles maneja con rigor las más avanzadas investigaciones sobre el magnicidio de Kennedy y las intenciones últimas de sus protagonistas. Una novela sorprendente y eficaz. Los Cazadores Siempre Son Invisibles, de Julio Holgado, una novela publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta en Amazon y las principales librerías y cadenas comerciales. Espacio Mentema, 39.000 metros cuadrados de plena naturaleza en Boadilla del Monte dedicados al deporte, ocio, cultura y vida. Ofrecemos campamentos de verano Mentema, para que sus hijos estén activos y se diviertan en un entorno agradable y seguro, en un ambiente totalmente natural, en Semana Santa, Navidad y días sin colegio. Con un amplio horario de 9 y media de la mañana a 5 de la tarde y servicio de guardería desde las 7 y media de la mañana hasta las 6 y cuarto de la tarde. Infórmate en mentema.es o llamando al 916-33-1446. Espacio Mentema, en Boadilla del Monte, Madrid. Conoce Activa Psicología, un centro de psicoterapia que trabaja día a día por mejorar la calidad de vida en niños y adultos. Profesionales con amplia experiencia, atención personalizada y un trato cálido y humano. Son nuestras señas de identidad para ayudarte en todos los problemas psicológicos. Llámanos al 91-446-4748 y entra en activapsicología.com Estamos muy cerca de ti. 91-446-4748, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. Activa Psicología, psicólogos de confianza. Centro autorizado por la Comunidad de Madrid. 91-446-4748, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. Activa Psicología.com Cazadores de Duendes Solo algunos libros esconden un duende dentro. Hoy, cazaremos algunos de esos libros y duendes. Aquí, en Planetas y Atlántidas. Bueno, continuamos. Estamos teniendo un programa absolutamente maravilloso. Un programa de lujo. Y seguimos, seguimos hablando con Ignacio Martín Sequeros y Javier Adaliz. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Tanto Aldous Huxley en la novela Un mundo feliz y George Orwell en su libro 1984, ya hablaban de una sociedad futura donde no solo estaríamos controlados por cámaras de vídeo en cada uno de los rincones de la ciudad, sino que además sería obligatorio ser feliz. Y al que no era feliz le obligaban a tomar drogas o era castigado. En 2018 no andamos muy lejos de ello. Vamos a hablar de todo esto con el escritor Javier Adalí, autor de La revolución de los hombres huecos, y con Ignacio Martín Sequeros, autor del libro que hoy presentamos, Un alma viajando por la cuarta dimensión. Para ti, Ignacio, en tu novela Un alma viajando por la cuarta dimensión, a través de Alex y Minerva, aunque hay otros personajes secundarios como Otto y Bella, hablas de una sociedad futura absolutamente tecnológica y también feliz. ¿Cómo crees que seremos en 2045? Vamos a ver, en este caso, en mi novela, que no hay filosofías ni cosas extrañas, le pregunta a Alex, desde el 16, le pregunta a Alex, a Otto, que se lo encuentra por la cuarta dimensión, le pregunta que es del 2045 y que tiene aproximadamente unos 45 años, dice, oye Otto, ¿tú te viviste en el año 16? ¿Dónde crees que se vive mejor? ¿En el año 16 o en el año 45? Que aunque te pillara pequeño en el año 16, tú te enterarías. Bueno, realmente es que no depende del año, depende de tu entorno. Tú puedes vivir, bien o mal, maravillosamente o desastrosamente en tu año, y cuando vayas al 45 te puede pensar tres cuartos de lo mismo, no depende del año, depende del entorno en que te muevas. Y creo que es así hoy, y creo que será así en el futuro. Y bueno, y háblanos también, ¿tú querías decir algo, Emilio? Sí, bueno, yo creo que más que del entorno depende de la actitud, ¿no? Yo creo que es fundamental la actitud. ¿Sabes que he escrito un libro hace poco sobre ese tema? No, perdona, que perdona, que probablemente el entorno te hace obrar con una actitud. O sea que va en conjunción, creo. Estoy de acuerdo, sí. Bueno, yo creo que podríamos crear aquí una pequeña polémica, porque yo creo que evidentemente el entorno influye en tu actitud, pero yo creo que la actitud es algo también de determinación, de voluntad, de carácter personal. Hay dos modos de enfrentarse a la realidad. Una es de forma positiva y otra es negativa, ¿no? Otra es viendo un abismo y otra es viendo una montaña que hay que ascender, ¿no? También estoy de acuerdo con lo que dices. Ah, estás de acuerdo, bien. Estoy de acuerdo. Pues fenomenal. Yo creo que estamos diciendo lo mismo, más o menos. Bueno, por cierto, Ignacio, en la novela también hablas de trajes, edificios inteligentes, como parte de ese estado de bienestar y de felicidad. ¿De dónde sacas esta información? Y, en fin, háblanos también. Yo he escrito más de 400 artículos publicados, que han sido de tecnología, porque yo me dedico al mundo musical. Yo escribí también con esta editorial Atlantis, y escribí Pequenique, su auténtica historia. Soy el único que queda de la fundación. Vale. Entonces, pues yo he escrito para revistas sobre tecnologías dedicadas a los músicos profesionales actuales. Teclados, mesas de mezclas, cosas de esas. Entonces he estado muy fundido con las tecnologías actualizadas que presentan las compañías, los japoneses, los alemanes, los americanos, los ingleses, etcétera, etcétera. Y entonces siempre me ha interesado hacer una cosa de tecnología, pero trasladado a un año tenía ese interés por hacer algo, trasladado a un futuro con las previsiones que me han dado los desarrollos que se están produciendo en la actualidad en las diferentes compañías que hacen historias. Y las previsiones, pues, ¿cómo las tomo? Pues fíjate, curiosamente, le pregunto también... Es decir, ¿realmente crees que llevaremos esos trajes inteligentes de los que hablas, que te marcan el nivel de colesterol, si necesitas sales minerales en ese momento, si tienes que hacer ejercicio, todo ese tipo de cosas? Sí, evidentemente ya están ocurriendo. Ahora mismo los desarrollos, por ejemplo, del coche Tesla, está casi ya funcionando en cosas de ese estilo. Pero, por ejemplo, otra de las citas que hago del libro, que también le pregunta Alex a Otto, o sea, el del 16 al 45, oye, nosotros estamos utilizando la tecnología 4G para comunicaciones, ¿cuál es la que utilizáis vosotros en el 45? Y dice, no, 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 nosotros llegamos a la 7G, pero ya utilizamos otra tecnología diferente. Y fíjate que en estos momentos, este libro fue escrito en el 16, como tú sabes, y ya en estos momentos, en el 18, está hablándose de la tecnología 5G, y que para el año 20 será la que utilizaremos casi todos los que tengamos un móvil y un ordenador como comunicación. Es decir, ya hace poco teníamos el 3G. Según mi previsión, en ese libro, ya superó por encima del 7G. Y por la misma razón, hay otras cosas, se habla de fibras, se habla de... Ay, ahí quería yo llegar, Ignacio. Teresa. ¿Habrá que seguir planchando las camisas y los pantalones? ¿O van a ser tan inteligentes que no hay que hacer eso? No habrá que hacer eso, no solamente eso, sino que cambiarán de color a tu comodidad. Es decir, en vez de cambiarte el traje, sencillamente le darás a una serie de informaciones para que te cambie la fisonomía del traje que tú te llevas puesto. Uy, yo se lo he visto. No serán todos los trajes, serán algunos, pero que habrá esa tecnología para que algunos lleven ese tipo de traje. ¿Y ese coche que va a salir? Yo creo que ha salido ya, que si te tomas una caña no te deja conducir. El coche que yo presento en ese libro... Bueno, Ignacio, te doy 30 segundos, que quiero preguntar a Javier también. Vale, el coche que yo presento en ese no funciona, funciona con electricidad, pero funciona también con el hidrógeno que sale a tiempo real desde el agua. Tiene un desarrollo, el libro explica muchas cosas y todas estas cosas. Yo no digo que no haya las tecnologías, yo sigo ahora mismo lo del Tesla y todas estas cosas y muchos otros desarrollos que hay de los híbridos y tal, pero creo que mis predicciones se van a cumplir, si no en la totalidad, sí por lo menos un 95%. Claro, por eso hay que comprar un alma viajando por la cuarta dimensión. Pero doy paso, Ignacio, a Javier Adalí. Dejo. Bien, Javier, en tu novela, La revolución de los hombres huecos, los hombres huecos es una alegoría de la sociedad actual donde solo hay dos poderes que se van turnando. Que eso creo que nos suena a todos, ¿no? Es una macrociudad futura cubierta por una cúpula donde el castigo para el que se saltan las normas es borrarle la memoria. Happy Bless. Happy Bless es el juego en el que todo el mundo debe participar para demostrar ser el más feliz. El Soma del que hablaba Huxley, esa droga obligatoria de un mundo feliz, no te recuerda al Prozac o el Valium, por poner un par de ejemplos. Y te pregunto también, ¿empieza a estar ya la sociedad somatizada? ¿Qué puntos tiene en común tu novela con Huxley y con el momento actual que vivimos? Hola, buenas tardes. Bueno, yo, más que una novela ciencia ficción, buscaba un paralelismo con la sociedad actual. Era una especie de crítica un poco ácida, el Happy Bless lo podemos un poco identificar con las redes sociales, que no es importante ser feliz, sino parecerlo. Entonces, el Happy Bless es una especie de juego virtual en el que hay que demostrar ser el más feliz. Todo esto va dirigido desde un gobierno, una, digamos, autarquía de dos familias, dos estirpes, en las que quieren controlar a la población intentando que sean felices o por lo menos que lo aparenten serlo. Esto tiene cierto paralelismo un poco, pues como lo del Soma, ¿no? O sea, el Soma de la sociedad de Happy Bless, del mundo en el que estoy describiendo, va un poco del que se salga de ser feliz, o sea, el que no parezca ser feliz, se convierte en un paria. Hay un procedimiento que se llama el borrado, y es que les condenan al ostracismo, a los doce últimos, y es una condena peor que la muerte. Entonces, más o menos, es un poco como convertirles en parias. El paralelismo un poco con estas dos novelas son... En 1984 habla un poco de la coacción de unos gobiernos totalitarios sobre la población. Y un mundo... Perdón, 1984 habla de eso, y después Un mundo feliz es un poco la obligación un poco de ser felices, a través del Soma... La de Orwell habla de una cosa, y la de Hasley habla de eso. Pero son la misma, yo creo, yo creo que son la misma cara de una misma moneda de cómo puedes controlar a una población. O sea, uno es a través del miedo de 1984, que ya sabemos los que lo hemos leído, cómo, qué es lo que va pasando, no quiero destripar la novela que no la haya leído, recomendable, por cierto. Y otro es el sentirse fuera de juego, que es como... O sea, si te sales del Soma, realmente, es cierto, vas a ver la realidad, pero igual la realidad no te gusta. Entonces es más cómodo estar dentro que fuera. Por cierto, los personajes de la revolución de los hombres huecos tienen un nombre y un número. Por ejemplo, Jimmy, de 2134. No tienen apellidos. Hay una dualidad entre la identidad y un número, además de estar totalmente controlados, como en 1984, 84 de Orwell, que era lo que estábamos mencionando. ¿Se nos cosificará a las personas? ¿Se nos va anulando ya a día de hoy la identidad? ¿Tus personajes son hombres huecos o luchan por tener esa identidad propia? Es la mayor parte de los personajes... Bueno, todos los personajes tienen lo que hablas de una dualidad, un nombre con un número. Utilicé el número de forma, digamos, simbólica de despersonalizar a la gente. O sea, cuando tú quieres despersonalizar a una persona, le pones un número. Pasa en las prisiones, pasa en un montón de aspectos de la vida, en los militares, etc. Les asignas un número, una identidad, y deja de ser persona. Aquí la forma de desnaturalizar a los seres humanos... En los propios correos electrónicos, quiere decir que ya la gente se llama PP746. Exacto, los NICS de las redes sociales. Y era una forma un poco de despersonalizar a la gente. Al final, bueno, no voy a contar nada del final del libro, pero hay cosas en el libro que cuando ya empiezan a tener nombre y apellido, se van convirtiendo en personas. Es un poco simbólico de cómo salir de ser un número a ser una persona. Y ahora, bueno, una pregunta para los dos, para Ignacio y Javier Adalí. A ver qué pensáis. ¿En el futuro será más importante ser feliz que parecerlo? Ignacio. Pues yo creo que la gente, algunos se sentirán felices en aquel año de la misma manera que podemos sentirlos hoy. Es decir, que en algunos momentos a lo mejor somos felices y en otros no. Y lo mismo ocurrirá entonces. Lo que pasa es que tienes un entorno diferente donde hay algunas comodidades, pero también hay algunos inconvenientes. En mi libro concretamente, una de las cosas de las que se encajan en el año 45 es de que la información que contiene tu cuerpo la saben algunos medios, te tienen totalmente controlado y tú no puedes saber qué información es la que tienen de ti. Y la gente se está quejando de que es demasiado lo que saben de ti y no puedes controlar la protección de datos. Vamos, que no existe entonces como existe o como pretende ser ahora y que yo creo que al final ahora mismo está ocurriendo lo mismo aún con protección de datos y todo por los móviles, por lo tal. Hay ciertos sectores que saben de ti absolutamente todo, cómo te mueves, dónde andas, todo y tú no te enteras. Bueno, eso va a ser en general un poquito más exagerado en el año 45. Es lo que planteo yo por una serie de procedimientos, por una serie de modos. ¿Y Javier? Yo creo que la felicidad va a ser un poco, se va a adaptar un poco a los tiempos. Es más, Ignacio, que está metido en tema de tecnología, estará de acuerdo con el tema de la realidad virtual de hoy en día. Pues eso yo la aplico. Claro, la realidad virtual yo creo que va a ser el sustituto de las relaciones sociales en un futuro. La gente que tenga problemas, falta de tiempo, falta de ganas, falta de feeling, pues será una forma yo creo de llegar a eso, de llegar a la felicidad a través de medios electrónicos. Te explico, por ejemplo, en estos momentos... Rápido, Ignacio, nos quedan dos minutos y Manena y Emilio, los dos quieren hablar y... Bueno, solamente en realidad virtual. En estos momentos estamos haciendo unas composiciones en combinación. Cursa Boy, que vive en París, que está en París, y yo que vivo a... Sí, que le hemos anunciado antes, sí. Exactamente. Bueno, pues estamos haciendo, trabajando juntos, haciendo grabaciones juntos, pero él sin moverse de París y yo sin moverme de Madrid. Los dos estamos grabando y a través de la informática y de los programas que nos permiten llevar esa información a cierta velocidad, estamos haciendo grabaciones en conjunto como si estuviéramos el mismo estudio. Eso lo estamos haciendo en la actualidad. Bueno, oye, solamente una cosa importante, lo que pasa es que es al final, pero esto daría para un programa entero. Yo creo que el hombre libre, el verdaderamente libre, es aquel que se cuestiona todo, no que se traga todo. Entonces, ¿no creéis que está un poco sobrevalorado el concepto felicidad y que nos están vendiendo continuamente el concepto felicidad por todas partes? Yo creo que realmente... Pero nos contesta Manena, nos contesta Manena. Y que realmente esto lleva a una sociedad alienada directamente y que unimos felicidad a comodidad, a utilización de los objetos. Yo creo que... Manena. Daría para un debate completo. Es que esa era mi pregunta, que es un poco como la tuya. El término de la felicidad, además, yo creo que es un término relativamente moderno. Es igual que el romanticismo, que es relativamente moderno. O sea, hace siglos, años, la gente ni se lo preguntaba, simplemente era sobrevivir, vivir, y la felicidad yo creo que es algo de hace, no sé si estoy equivocada, relativamente poco. Sí. Yo hablo... Yo, fíjate, hay una frase antigua, muy antigua, que la conocéis vosotros, que dice que cada uno habla de la feria según le va en ella. Y eso es un invento de hace muy muchos años. Es decir, que algunos hablan de la feria maravillosamente y son felices porque a ellos les ha ido de una manera que les ha complecido. Y puede ser lo contrario, que en la misma feria a alguien les ha sido desastroso. Y eso ha ocurrido antiguamente, ocurre hoy, y creo que ocurrirá en el futuro. Yo lo vivo todos los años en la Feria del Libro de Madrid, unos autores que qué maravilloso, otros que se quejan, que hace mucho calor, que a mí me ha caído la tormenta. En fin, eso lo vivo todos los años. Bueno, Teresa Bedul, gracias Teresa Bedul, Manena Munar, Santi Sax, Javier Adalí, Emilio Porta, Ignacio Martín Sequeros, y creo que no se me queda nadie en el tintero. Y gracias a May en el servicio técnico, continuaremos la semana que viene aquí en Planetas y Atlantias. El 22 de noviembre de 1963 murió asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy. El 24 de octubre de 2017 han sido desclasificados los penúltimos documentos reservados sobre el caso. Aún restan 200 documentos sin desclasificar. Sumérgete en el misterio del crimen sin resolver más importante del siglo XX. Los cazadores siempre son invisibles es la novela de Julio Holgado que te acerca con habilidad a los entresijos del caso desde el entretenimiento y el suspense. Los cazadores siempre son invisibles. Maneja con rigor las más avanzadas investigaciones sobre el magnicidio de Kennedy y las intenciones últimas de sus protagonistas. Una novela sorprendente y eficaz. Los cazadores siempre son invisibles. De Julio Holgado una novela publicada por Ediciones Atlantis ya a la venta en Amazon y las principales librerías y cadenas comerciales. Espacio Mentema 39.000 metros cuadrados de plena naturaleza en Boadilla del Monte dedicados al deporte, ocio, cultura y vida. Apúntate a nuestros campamentos de verano en junio, julio, agosto y septiembre y haz que tus hijos disfruten de la naturaleza en nuestros campamentos infantiles, multiaventura, inglés o específicos de hípica, fútbol, tenis y pádel con profesores titulados. Deportes, actividades, gincanas, mentema chef, piscinas, globos de agua, juegos. Haz que tus hijos disfruten de la naturaleza en nuestros campamentos de verano y días sin colegio en Boadilla del Monte, en Madrid. Infórmate en mentema.es o llamando al 916-33-1446. Espacio Mentema. Conoce Activa Psicología, un centro de psicoterapia que trabaja día a día por mejorar la calidad de vida en niños y adultos. Profesionales con amplia experiencia, atención personalizada y un trato cálido y humano son nuestras señas de identidad para ayudarte en todos los problemas psicológicos. Llámanos al 91-446-47-48 y entra en activapsicología.com. Estamos muy cerca de ti. 91-446-47-48 Glorieta de Bilbao 1 Madrid Activa Psicología Psicólogos de confianza Centro autorizado por la Comunidad de Madrid 91-446-47-48 Glorieta de Bilbao 1 Madrid